Te ando mostrando, pero un día no te suelo encontrar Ya llevo días sin mi celular, pero mi situación sigue muy mal Nena, te quiero acá, pero te ando buscando Pero mira, no te suelo encontrar Ya llevo días sin mi celular, pero mi situación sigue muy mal Nena, te quiero acá Y cuantas mentiras me dijiste a la cara Y todas esas veces que decías que no me amaba Te vi con otro y supe que sin mi tú estás mejor Tú solo olvidas los momentos en mi habitación Cuando yo te he besado, en mi cama yo te abrazaba Ya no quiero saber nada Nena, no seas doble cara Ahora pienso y si me arrepiento Yo he salido sin problema contigo ¿Dónde están esas promesas que dije? Te ando mostrando, pero un día no te suelo encontrar Ya llevo días sin mi celular, pero mi situación sigue muy mal Nena, te quiero acá Pero te ando buscando Pero mira, no te suelo encontrar Ya llevo días sin mi celular, pero mi situación sigue muy mal Nena, te quiero acá Y más carpentilla y más carpentilla y más carpentilla y más carpentilla tipo No, no, no sé por qué lo hice No, 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 no quiero Tipo no Sé que no van a poder entender esto porque si no, yo lo entiendo Y ahora que, y, 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 y Y la boca solo te quiere tomar Nos emborrachamos y nos vamos a jodgar Cuando me voy a respetarme no dices nada Y me tosas cuando tengo que aguantar Que soy la noche esta de tu lugar En caso aceleras y te voy a bailar En este respeto lo vamos a chusear Lo vamos a matar Cuando los dos estamos y que son para el mejor apago el cielo y mar Sé que estamos dañados por eso a veces mejor pienso en mi bienestar Todo se vuelve de negro cuando me despierto y me encuentro de nuevo contigo Porque mierda nos hacemos daño y al final terminamos contigo Ya me hemos buscado Pero mi nena no te se va a encontrar Ya llevo días sin mi celular Pero mi situación sigue muy mal Nena te quiero acá Nena te quiero acá Nena te quiero acá Nena te quiero Nena te quiero Nena te quiero Ah, 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 ah Ya, ya, ah, ah KatanaBeat.com Nena te quiero cá Nena te quiero cá Gracias.